Nos vamos a meter en una denuncia, hasta acá hay que decirlo así, porque es una denuncia, la justicia está investigando que le hizo la ex pareja, ¿mujer o pareja? ¿Estaban casados? Sí, tienen un hijo de 4 años. Tienen un hijo común. A Lautaro Acosta. Sí, ¿qué pasó? Pampa, sí. Ludmila es la denunciante, ahí vemos imágenes de lo que le tocó vivir en esta historia que no empieza ahora. Tiene un primer capítulo en 2019, ella ya lo había denunciado por violencia, lo había hecho en redes sociales también. De repente ellos volvieron, claramente es muy común cuando una persona es denunciada que pida perdón, que no va a volver a pasar. Ella volvió a creer, porque aparte es el padre de su hijo, volvieron a estar juntos, pero el pasado 7 de junio, hace una semana nada más, poquito más, la cuestión volvió a ponerse muy, pero muy tensa y él, según denuncia a Ludmila, volvió a agredirla. Todo porque ella se estaba preparando para salir a dar una vuelta, un paseo, tomar algo con sus hermanas. En un ataque de celos, así lo dice la denuncia, le dice que la va a matar y un montón de cuestiones más. Bueno, está Jimena Damasco, que es abogada justamente de Ludmila. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Se escucha bien, Jimena? Sí, se escucha bien. Bueno, ¿cómo está su defendida en este momento? Sí, está devastada. Está la verdad que pasando por un momento súper complicado. Ayer se pudo hacer la medida de exclusión de hogar de él, fue la verdad muy lamentable. ¿Cómo es eso? ¿Qué es la medida de exclusión de hogar? ¿Cómo es? Bueno, finalmente salió la medida cautelar, que la estamos pidiendo desde el 8 de junio, que hizo la denuncia, recién salió ayer, la medida cautelar de provisión de acercamiento y la de exclusión de hogar, porque en realidad ella se fue de la casa porque no podía seguir viviendo con él ahí adentro. Qué casualidad que salió cuando fue mediático, ¿no? Qué casualidad, sí, sí. Claro, que la justicia actuó y lo excluyó, es lo que dice Cintia, cuando ella hace la publicación en redes, que según entiendo, espera a la medida, digo, porque antes la chica no había salido a exponerlo al caso. Es que nunca pensamos en exponerlo al caso. Yo estoy asesorando a Lumila desde el 14 de abril. Ella nunca quiso hacerlo público. Lumila es una persona muy humilde, muy madraza, se ocupa ella exclusivamente de la crianza de su bebé. No me cabe duda. No tiene niñeras, no tiene personal a cargo. Nunca quiso hacerlo público para proteger de alguna manera el padre y su hijo. Claro, claro. Estuvimos hablando con el que era en ese momento, el abogado de él, a ver si podíamos llegar a un acuerdo en forma pacífica, porque ella está sin nada. Ella ahora está durmiendo en una habitación que comparte con la hermana. Sí, tenemos las fotos ahí para compartir. Sí, duerme en un colchón. Pueden ver, ahí está, las malijas con la ropa, que se pudo llevar, que no se pudo llevar casi nada. Sí, y ahora lo que le quedó. No le quedó nada. Bueno, pero por eso, dejános contar esto. Y quiero que vos después amplíes. Porque tenemos un video, la exclusión de hogar salió ayer. ¿Qué hizo Lautaro Acosta? Y esto está grabado, no es invento, porque si no después dicen que no hay denuncia. Llegó a la casa de la que fue excluido, casa donde vivía su hijo, con la camioneta. ¿Y se robó las cosas? ¿La ropa? Todo. ¿Está grabado eso? Está grabado. Ahora lo vamos a ver. ¿Quién lo grabó? ¿Cámara de seguridad? Ahí está, mirá. Pero ahí vivían ellos. Sí, esa es la casa donde ahora va a volver Luzmila con su hijito, porque es lo que corresponde. ¿Esto es dónde es? ¿En qué zona es? En Temperley, zona es Lomas de Zamora. Bien, bien. Ahí es muy cerca a Lanús. Sí, sí, Lanús es la nube donde juega la uva. Fíjate, ahí empiezan a subir toda la caja de la camioneta y ahí ¿qué se llevaron, doctora? Se llevaron toda la ropa de ella. ¿De ella? ¡Qué basura! Se llevaron... Hoy si Luzmila entra con su bebé a esa casa no tiene ni para hacerle el desayuno. O sea, no te puedo enumerar las cosas. ¿Llevó todo? Todo esto suma al perfil que evidentemente ella describe, pero lo más importante es que se puso a salvo su vida. Digo, que salvó su vida. Por supuesto. Las cosas materiales seguramente, Dios, si ella es como entendemos que es, la familia, los amigos la van a ayudar. Pero puso a salvo su vida, porque con un tipo así, evidentemente, más allá de que la justicia tenga que hacer su investigación y demás, ella incluso dice que es violento, porque yo no tengo comportamiento en la cancha de él, pero ella dice que en la cancha también es violento. Esto... Y la situación también... No lo vi jugar, ¿ustedes lo vieron jugar? Má vale que lo vimos jugar. ¿Jugó en la selección, en un boca? Bueno, no lo tengo presente. No sé si el deporte y la vida van de la mano, no lo sé, no lo tengo claro. No sé si el deporte y la vida van de la mano, pero quiero decir... Messi no es violento. No, bueno, pero quiero decir que hay que poner un poco de luz en el tema de por qué últimamente vemos tanta cantidad. No estoy generalizando. Pero hay un patrón clave que hay un montón de jugadores con un montón de denuncias y que son ciertas. Y estas imágenes son para la manga de gente que no tiene nada que hacer, que lo primero que hacen es decir, ¡ay, la piba quiere plata! ¡La piba quiere fama! Porque siempre la mujer de los jugadores que son cagadas a palos es el comentario box populi de todas las personas. Y yo estoy recontra mil podrida. A mí me pasó que con entradas a clínicas, que con... O sea, me decían que era una mentirosa, que quiero vivir de mi ex-mario cuando mantengo mi casa sola. Yo me veo siempre reflejada en estos casos. Y lo quiero decir para la gente que no tiene vida, que aprenda de estas imágenes, que aprenda lo que sufren mujeres y no por volver con un tipo, que puede volver por miedo, por necesidad. Nadie puede juzgar a la persona o porque tiene una enfermedad o porque está enferma esa persona. Entonces, aprendan de estos casos. Pongamos luz en por qué tantos jugadores de fútbol son violentos y sobre todo cuando chupan. ¡Uf! Porque siempre es el click de todo. Viven de joda, vuelven mamados, las cagan a trompadas. Y es un tema que tenemos que poner en luz, loco, ¿no? Porque son ídoles con la pelotita. No, no, pero... ¿Voy a pasar cualquier cosa? No estoy generalizando, Pollo. No, no, no digo eso, pero tampoco voy a ofender a nadie. Lo que pasa es que un jugador de fútbol, un actor, estoy hablando de hombres porque en este caso es violencia de género, lo das a conocer, pero vamos a tocar las puertas de acá, vamos a dar una vuelta por el barrio. Hay un montón de personas que no se hacen conocidas porque son ferreteros. Sí, Pollo, pero tienen el aval y la cobertura de los clubes de fútbol, de los representantes. Hay toda una mafia que esta piba sufre. Estoy de acuerdo con vos. Y que están después solas. Pero bueno, acá está, está la justicia, ya está investigado, está en los medios, porque hay una denuncia, está en los medios, ¿no? No es que... Había habido una denuncia previa, ¿no? No es la primera denuncia. ¿Qué pasó con eso? En el 2019... Porque ese es el tema, ¿no? ¿Cómo con una denuncia sigue pasando, no? En el 2019 hubo una denuncia también por violencia. Es como dice Cintia, cuando una mujer está enamorada a veces pasa. Sí, no se la juzga. No se la juzga. No podemos juzgarlo porque tanto el hombre como la mujer, ¿no? Pasa, no es la mujer nada más. Ximena, más allá de las imágenes que veis...